¿Qué hay de nuevo gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, estamos aquí de regreso con American Truck Simulator chicos Continuamos con la serie del trailero mexicano, claro que sí chicos, pude recuperar lo que es el guardado chicos que teníamos Y pues hubo varias cargas que no les pude traer, bueno no fueron muchas, igual no les pude traer de cómo compré los camiones porque perdí esos videos Pero pues bueno aquí están viendo, aquí ya tenemos este hermoso K100 por aquí, aquí lo tenemos, este Kangour chicos Y traemos el día de hoy este cargamento que vamos a llevar a entregar, estamos aquí, recuerden que, bueno no creo que se acuerden Pero estamos aquí en Charcas y nos vamos a dirigir hasta la parte de Chalchique, Chalchihuites, hasta allá nos vamos chicos Que es parte, me parece que de Durango, me parece que sí, parte de Durango, así es que vámonos para allá chicos Y vamos a ver a ver qué tal nos va el día de hoy, espero que apoyen bastante esta serie chicos Igual compartan estos videos en sus Facebook, en todas sus redes sociales para que más gente vea el contenido y más gente se suscriba al canal Así me dan más ánimos para seguir trayendo contenido y también voy a dejar lo que es mi Instagram para que me sigan ahí Ahí voy a traer diferente contenido variado que no voy a traer aquí en YouTube, ok? Así es que vayan, síganme en Instagram y vamos a darle chicos, vamos a activar lo que es la webcam por aquí, ya me están viendo Encendemos esto, ahí estamos y vámonos, vámonos de una vez porque son, me parece que, a ver, 363 kilómetros los que tenemos que recorrer el día de hoy Así es que hay que darle chicos, hay que darle la salida, creo que voy a tener que abrirme de este lado, a ver si puedo aquí Y voy a darle por este mismo, por donde yo entré, por aquí mismo le voy a dar para no tener problemas por ahí Yo voy a agarrar la ruta que agarré para entrar aquí, porque dar la vuelta por el otro lado luego nos da ciertos problemas Y yo no quiero tener ni un solo problema, ok? Así es que vámonos Miren nada más que bien se escucha el motor chicos, se oye bastante bien Nada más déjenme configurar aquí una cosita Siento que no se escucha bien la pantalla porque no traigo audífonos Lo traigo muy bajo el sonido, así es que yo creo que ahí está bien Y ahora sí activamos la webcam, aquí estamos Miren nada más, qué bonito se oye este camión, me encanta la verdad como se escucha Es muy bonito el sonido de estos camiones Miren ahí lo llevamos Por cierto tengo como tres, creo que son tres camiones los que tengo, el que tengo yo Y dos que día a manejar Así es que vamos a ver a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va en generar dinero Por lo pronto aquí toca pura terracería, vamos dando vueltas aquí al parecer para poder salir de esta empresa Espero no tener ningún accidente, miren aquí pura vuelta, pura vuelta, pura vuelta Y hay que ir con un poco de cuidado porque aquí en terracería tiende a derraparse el camión Así es que hay que ir con cuidado No acelerar demasiado Y ir con cuidado con la carga, porque igual no se nos vaya a volcar ahí Hay gente trabajando en la parte de abajo, imagínense nos vamos hacia la parte de abajo Pobres, por lo menos un susto le vamos a dar por ahí a esa gente Pero bueno, ahí vámonos, aquí ya está más peligroso porque miren está más inestable la carretera Miren cómo se va balanceando lo que es la carga y el camión Ahí vamos Y el freno de motor chicos no se diga, el freno de motor, miren Bueno aquí, uy, 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 aquí con cuidado Uy, pensé que no iba a agarrar ningún efecto ahí lo que es la vía, la vía del tren Pero sí, eh, aquí con cuidado Miren, miren qué hermoso es el freno de motor de estos hermosos camiones La verdad me encanta chicos El sonido de estos camiones es lo mejor, lo mejor que van a escuchar es algo orgásmico Y venga pues vamos a continuar Vamos a continuar que no hemos bajado nada, eh, nada de kilómetros, apenas un kilómetro llevamos Y pues obviamente es normal ya que pues vamos aquí en terracería Ya bajamos más, estamos bajando más rápido, creo Y miren Lo que pasa es que estamos aquí en terracería dando vueltas aquí mismo Y pues hay que ir con cuidado aquí Despacio con la carretera, miren cómo está llena de huecos, miren cómo está llena de huecos Épale Vamos hacia la izquierda, ¿no? Sí Ya no traemos nada, de acá tampoco Vámonos, vámonos rápido Igual los motores que traemos no son tan potentes No recuerdo el motor que traemos, pero creo que es de 300 Creo que es de 300 caballos de fuerza me parece, no recuerdo bien Y miren el trabajo que le da subir, así es que pues Ahorita andamos muy mal en equipamiento Pero pues así se empieza chicos, empezamos trabajando para las empresas Ahora tengo tres, creo que son tres camiones Al rato que terminamos la carga les voy a enseñar Pero me parece que sí son tres camiones Que ya son nuestros chicos, tenemos dos trabajando y uno que llevamos nosotros Así es que poco a poco vamos a ir progresando, ¿ok? Por eso no me estreso demasiado Poco a poco lo vamos a llevar Y ahorita ahí vamos Con que no nos toquen subidas muy, muy prolongadas Con eso me doy por bien pagado Aquí cuidado Epale, 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 cuy Casi le doy, ¿eh? Aquí sí tengo que tener mucho cuidado Porque no podemos perder nada de dinero chicos Aquí sí, miren, es una patrulla Y sí, 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 es una patrulla la que tenemos ahí Imagínense, le hubiera chocado La que se me hubiera armado por aquí, ¿eh? Por darle ahí Uy, allá ya se puso Ya se puso el verde Vámonos Let's go, let's go chicos Vámonos Epale, epale Como que tengo que meter más el clutch al fondo Está un poco raro esto, ¿eh? Miren nada más Uy, se descompuso ese autobús ahí Hasta ahí llegó nada más Uy, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Ok, creo que hemos pagado Le hemos pagado al banco, me parece Eh, 108 mil le pagamos al banco Ok, ya me había espantado Pensé que era multa Hacia Salinas Por la izquierda Pero nosotros nos vamos para allá Nosotros vamos para un lugar Que no sé ni cómo se llama Está muy raro ese nombre Pero bueno, vamos para allá Entregar este cargamento Y a ver cuánto nos pagan Mira aquí hay algo Algo más pasó por aquí ¿Qué fue? No, simplemente están ahí Conversando Creo que son amigos Que se toparon por ahí Y se quedaron a conversar Vamos a entrar aquí a un poblado Así es que hay que bajar la velocidad Ahí estamos, miren Uf, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta, chicos Si pudiera frenar con puro freno de motor Lo haría Inicia trayecto Bienvenido No manejes No manejes cansado Dice Exactamente, chicos Es algo que Nunca deben de hacer Manejar cuando uno ya va cansado O que no ha dormido nada Es muy peligroso Porque se pueden quedar dormidos Y aquí al policía Espero que no me vaya a meter Ninguna multa Por rebasarlo Pero es que el amigo Va un poco lento Y la verdad No tengo ganas De ir detrás de él Así es que Vámonos Miren ahí Cámara exterior Para que vayan viendo San Luis Potosí Bienvenidos a Zacatecas Hemos llegado a Zacatecas Les dije, chicos Que estaba cerca de Zacatecas Esto O sí, no Creo que sí A ver, déjenme checar Sí Todo esto ya es parte de Zacatecas O Durango No lo sabemos Está más de la parte De Durango Zacatecas Es para este lado Y está Yo creo que Entre Zacatecas Y Durango No sé De qué De qué parte es Pero está ahí Más o menos Vamos a hacer alto total Aquí No quiero tener Accidentes A ver si me dan el paso Ahorita Viene demasiado 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 Vehículo Chicos Pero demasiado Me voy a ir metiendo aquí A ver si este amigo Me da chance Amigo Ya vamos Solo saca Ok Perfecto Hay que ir Con mucho cuidado Aquí ¿Qué qué 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 qué? Ok 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 Aquí las velocidades Lo que pasa es que esta Configuración que tengo ahorita En el volante No me gusta No lo configuro yo así O no me acuerdo ya Pero bueno voy a Después de grabar esto Voy a configurar bien los botones Para tener todo bien ordenado Porque ahora tengo el claxon Por acá Debería tenerlo para acá abajo Acá tengo las Intermitentes me parece ¿Dónde las puse? Acá Está muy raro esto Está muy raro Luego lo voy a configurar Aquí pasamos Ahí la policía Miren Detuvo a uno ¿Ya vieron ahí? Ya le fue a pedir Ahí la mordida Chicos Ya tienen un poco de hambre Esos amigos Así es que Épale Así es que Ahí están ahorita Pidiéndole dinero Para poder dejarlo A ir al Pobre hombre Ese que tienen ahí Nosotros Vámonos No queremos saber Nada de eso Vamos a rebasar A esto ahorita A ver si podemos Creo que sí No viene nada De auto Por la parte de enfrente Así es que Vamos a rebasar Miren nada más Qué bonito ¿A poco no les gustan Esas tomas chicos? ¿A poco no les gusta? Miren nada más Ok A ver si puedo Tomar una Uy ya no me dejó Épale Épale Uy lagazo Lagazo que me dio Chicos Ay no Le tomé la foto Donde no era Bueno ya nos vamos A la parte interna Porque no queremos Tener ningún accidente Miren me está dando Lagazos ¿Por qué? What? Creo que es porque Estamos llegando a Fresnillo Se están cargando Los edificios O lo que haya por ahí Por eso me da Unos pequeños lagazos Yo creo que es grande Esta ciudad Estamos en Fresnillo Y grande me refiero A que hay edificios Y muchas estructuras Por eso Me dio esos dos Pequeños lagazos Épale No le pegan nada Hay algo ahí Que está muy salido Aquí me dice que Para la derecha Ok Perfecto Uy 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 Ahí está el verde Chicos Está el verde Vamos 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 Perfecto Uy allá tenemos ya El Uy no Ahí se puso verde Vámonos Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ahí estamos Esperamos No me puedo pasar Chicos Porque me van a multar Y nos van a quitar dinero Y Pues para estar Aquí perdiendo dinero A lo puro loco Como que no conviene Combustible Vamos bien Hasta ahorita No nos Nos hace falta Combustible Vamos bastante bien Y vamos a poner un poco Aquí la cámara exterior Para que vean El cargamento Que traemos Y vámonos Ahí estamos Vamos a leer unas pequeñas fotos Aquí para la miniatura Épale 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 que nos chocamos Épale que nos chocamos Aquí por querer Tomar la miniatura Hay unas fotos Las voy a tomar así Un poco A lo loco Chicos Para no tener que Pausar esto Y nada Ahí estamos Y ahora sí Vámonos Cuánto nos queda 158 kilómetros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hasta ahorita no hemos tenido ningún accidente Eso es bastante bueno Cuidado con el tope Aquí se sienten los topes Si paso muy rápido aquí por esos topes Creo que si puedo salir volando O hasta perder el control ahí y volcarme Así es que con cuidado Ahí estamos Miren ahí las palmas Hay plumeras ya por aquí Vamos a darle con todo chicos Vámonos con todo Cuidado Cuidado Las curvas son peligrosas Amigo Dame chance Dame chance Ya lo pasamos Miren 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 Ahí vamos Perfecto Un poco de freno de motor Aquí es creo que Por arriba Por arriba Uy casi casi me voy Casi casi me paso Me iba a ir derecho Pero no Era por arriba Epale 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 Uy 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 Le pegué Le pegué Le pegué eh Si le pegué pero No me marcó multa Ni nada eh Le pegué Y no me marcó multa Lol Durango Y Hacia acá Sombrerete Bueno estamos en sombrerete Central de autobuses De aquel lado Vámonos 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 Uy hasta el rojo A ver si no me marcan multa No Miren ahí está El Electra Banco Azteca Vámonos despacio Miren Ya Ya me marcaron la multa Chicos Por pegarle aquel What Hasta ahorita ¿Por qué? Mira Chalchihuay Chalchihuay Algo así Decía ahí Es para La Izquierda Es hacia acá Nuestro destino Camino Grumoso Decía ahí No alcancé A leer bien Pero Igual Por cualquier cosa Hay que tener cuidado Vamos a poner aquí El espejo virtual O camino Curvoso Decía No sé Pero venga Vámonos Con mucho cuidado Un saludo Uy Uy Le di un golpe ahí al camión Le doy un poco Con el freno Porque al parecer El freno de motor No No baja la velocidad Bueno Si la mantiene La baja un poco Pero no demasiado Así es que tengo que apoyarme Con el freno Igual y no pasa nada Mientras lleva el freno de motor Y le doy unos pequeños Pivotes ahí al freno No pasa absolutamente nada Igual no podemos llevar Siempre el freno Ahí dándole a full Porque se nos calientan Las balatas Y nos quedamos Sin frenos Aquí hay que esperar A que pase Va a pasar el tren ¿Es en serio? Ah sí Miren Ahí va el tren Hay que esperar Chicos Si es algo largo el tren ¿Eh? Y trae buenos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete vagones Trae me parece Vámonos Épale Épale Amigo Date prisa Compañero Lo rebasamos Como si nada Va muy lento Cuanto nos quedan Dieciocho kilómetros Ya llegamos Chicos Ya llegamos Estas pequeñas curvas De por aquí adelante Y ya estamos En nuestro destino Épale 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 Ya chocamos Pequeño accidente aquí Me llevé el señalamiento Vámonos Vámonos Antes de que alguien nos vea Antes de que alguien vea Que tiramos ahí el señalamiento Y nos lo vayan a querer cobrar Vámonos Épale Estaba girando el volante Y de repente se quedó sin girar O sea Lo giré Y el camión se siguió Es que tuve que girar lo demás Épale Algo raro pasó ahí Algo raro pasó ahí Yo giré el volante chicos Y en vez de que el camión girara Se siguió derecho ¿Por qué? No lo sé Es Chalchique Chalchihuites Hay unidos a Chalchihuites Ok Más raro el nombre que tiene Este poblado aquí Pero bueno Ya llegamos Vamos a entregar esto De una vez Y vamos a recibir Nuestra paga chicos A ver cuánto nos pagan Uy 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 Le di a la cámara sin querer Madre mía Madre mía Ahí estamos A ver A ver A ver Uy Ya hasta me pasé Ya hasta me pasé aquí por Querer acomodar Esto A ver Madre mía La que estoy liando aquí chicos A ver Amigo por favor Dame chance Dame chance Dame chance Dame chance Gracias 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 Muchas gracias amigo Y ya hay otro del otro lado Vámonos Madre mía Me pongo nervioso Aquí me pongo nervioso Me están viendo Como voy Aquí Girando Y me ponen nervioso Venga llegamos Vamos a entregar la carga En la zona más difícil Que tengas Por favor Y yo La voy a acomodar Para que así la gente Me contrate Más seguido Chicos Si nos van a contratar Más seguidos Porque les dejamos Las cargas Justo donde ellos Las quieren Así es que Eso Eso es bueno Y habla bien De un trailer Ok Llegamos reversa Vamos a poner La cámara Bueno La vista Aquí Como si fuéramos Sacando La La cabecita No piensen mal Y Vamos a ver Si podemos aquí Meter esto La primera Creo que A ver Bueno Hay que Acomodarnos Un poquito Si 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 se hubiera Podido Pero bueno Vamos a acomodarla Para que quede Perfectamente bien Aquí Todo acomodado Lo que pasa Igual que La carga Bueno La caja Que traemos Está un poco Rara Cuidado Con el Motor Se nos Está apagando No 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 Para el Otro Lado Por Favor Ahí Estamos Perfecto Perfecto Ahora Si Ahora Si Derechitos Y Miren Nada Más Que Bonito Es Lo Bonito Chicos La Carga Perfecta Ahí la Dejamos Vamos A poner Freno Y Hacemos La Entrega A ver Cuanto Nos Van a pagar El Día De Hoy Un Trabajo Excelente La Carga No Recibió Ni Un Solo Golpe Recibimos Golpes Nosotros Pero La Carga No Ahí Estamos Ya Vamos A subir A nivel 4 Miren Todo Lo Que Zona A ver Yo Creo O Ya Lo Veré Ya Que Lo Haya Grabado Y Lo Vuelvo A Checar Pero Bueno Chicos Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Ah Por Cierto Los Camiones Verdad Era Gestor De Camiones Y Como Ven Tengo Tres Camiones Ya Tenemos Conductores Aquí Aquí Están Los Contrate A2 Tampoco Ustedes Vieron Eso Desafortunadamente Pero Pues Bueno Ahí Están Aquí Tenemos Nuestro Camión Vamos A Hacer Otra Entrega Creo Que El Día De Hoy Si No Es Que Mañana Y Pues Me Refiero Al Día Del Juego No En La Vida Real En Me Refiero A Lo Más 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 Ganas Más Motivación Mejor Dicho Para Traer Más Contenido Así Es Que Apóyenme Síguenme Ahí En Instagram Les Voy A dejar Mi Link Ahí Abajo Para Que Me Sigan En Instagram Y Compartan Este Video En Facebook Chicos Para Que Más Gente Lo Vea A Sus Amigos También Invítenlos Aquí Al